y qué tal gente así como vieron al inicio del vídeo vamos a aprender a hacer mejoras para nuestros gifs vamos a usar esta herramienta muy útil llamada hitpad video enhancer básicamente es una herramienta para mejorar todo tipo de vídeos desde que podemos reparar vídeos de distintas maneras podemos cambiar el cielo un vídeo o eliminar marcas de agua eliminar fondos y mejorar los vídeos nos vamos a centrar en esta primera opción y pues como pueden ver acá en la pantalla superior derecha va a ir unos modelos estos modelos nos van a ayudar a identificar nuestro contenido para hacer la mejora correspondiente en este caso pues tenemos varios tenemos para un nuevo modelo para mejorar poca luz tenemos modelo para estabilizar para mejorar fps tenemos para cambiar la mejora de color para que sean más nítidos tenemos para cambiar colores de blanco y negro a color tenemos modelo de retrato que es para hacer más nítido los retratos o los rostros tenemos el modelo general que es para reducir ruido y aumentar diferentes vídeos como paisajes objetos animales y convertirlos en medios mejorados el que vamos a usar es este modelo de anime vamos a seleccionar modelo de anime y lo que vamos a hacer es que vamos a elegir acá una ruta de un formato vamos a elegir la ruta donde queremos que se guarde y vamos a guardar la resolución por ejemplo acá podemos ver que la resolución está en 500 x 375 y lo vamos a aumentar a 1920 x 1080 y nos va a quedar en más 384 por ciento de mejora si le damos acá en efecto de vista previa vamos a ver cómo mejora con respecto a lo original este es el original y este es el modelo de anime simplemente le damos en exportar y acá ya se estaría convirtiendo 500 x 335 a 1920 x 1080 y simplemente en unos segundos esto pues habrá terminado como pueden ver acá a terminados y acá les voy a poner un antes y un después también lo podemos hacer como podemos importar varios gif vamos a probar con este otro y lo que quiero es mejorarlo a 1080p también seleccionamos el modelo de anime y le damos vista previa y como pueden ver ahí hace una mejora muy considerable simplemente le damos en exportar esperamos y listo ya habrá terminado simplemente voy a ponerles el antes y el después y van a ver cómo ha mejorado recuerden que este modelo de anime es muy útil para muñecos animados no solamente pues de anime sino que también para personajes x animados etcétera vamos a poder usar de esa forma y es muy fácil de usar acá ustedes pueden cortarlo si es que lo necesitan y demás ya saben que el link en la descripción como pueden ver acá está la página oficial hitbox videoenhancer ustedes pueden ir a ver qué información tiene pueden ver todos los las cosas que tienen e incluso pues pueden adquirir el por un precio de 42 dólares que está casi que a mitad de precio así que no olviden ir a descargarlo y a comprar esa útil herramienta pero que les haya gustado no olviden suscribirse en darle like y nos vemos en un próximo vídeo